En el grupo teníamos la convicción de que íbamos a hacer un gran torneo. Nadie se imaginó que íbamos a poner la final del mundo. Sergio en una de sus declaraciones, en unos procesos de ventanas, le dice a Sergio, de este equipo, a colas en la final del mundo. La verdad que pensando un anti-media atrás, decía, es ciencia ficción. Sin embargo fue lo que pasó. Yo no estoy de acuerdo con los titulares de muchos periodistas cuando hablan del milagro argentino. No sé si es un milagro argentino. El milagro de la nueva generación. Parece que los logros de este grupo de jugadores tienen que ver más con cosas dividinosas que con cuestiones que se trabaja. Acá hay un trabajo que es serio, con deportistas de altísimo nivel, con un cuerpo técnico sumamente preparado, con una organización muy seria. En un país con mucho déficit en cuanto a lo económico y a la política deportiva, pero así todo, las cosas se han logrado, lo que se pidió se tuvo. Entonces, a mí me duele un poco esto, cuando se dice, los secretos, acá no hay ningún secreto. Acá lo que hay es trabajo de dedicación y de unidad y un entender que el equipo o el colectivo está solo lo individual. Cuando esas cosas están, digamos, amalgamadas, fusionadas, te acercás a tener más probabilidad de ocupar lugares de vanguardia en los resultados. Y fue lo que le pasó a la selección argentina, insisto. Otro titular que también viene en los diarios, el gurú de la escuela con mi colega Marcelo López. La verdad es que yo no quería una crítica al periodismo, pero deberían replantearse con las cosas. Ese gurú es un profesional de altísimo nivel, que se ha capacitado por todo el mundo. O sea, ¿qué gurú? O sea, porque si no ponemos todo como que somos magos del nada, ¿no? Esto es trabajo, es como la vida de cualquiera de nosotros, ¿no? Tenemos que trabajar, capacitarnos y bueno, tenemos posibilidad de que las cosas salgan bien desde ese lugar. Después vemos la coyuntura, el contexto y demás. Pero a la selección argentina llegó donde llegó por hacer las cosas bien. En el Mundial se consigue el boleto a Tokio, lo que es bueno porque no hay que ir a facarse un grado olímpico. Pero puede llegar a jugar en contra quizás para los más jóvenes, por lo menos la presión de haber sido segundos en el Mundial. Ahora te tienen todos en la mira de cara a Tokio. No se sabe, eso no lo sabés. Nunca lo sabés. Vos por ahí iniciás un torneo. El juego olímpico es muy agresivo, hay partidos, o sea, es un flash. No sabés cómo va a pesar. Yo creo que no. Yo creo que no. Son jugadores que vienen de jugar, están en los clubes más importantes del mundo, juegan cosas importantes absolutamente todo el año, y cuando se suman a la selección argentina, todo eso hace potencia. Después, bueno, tenés un mal cruce, tenés un mal juego, el juego olímpico no te da revancha y te vas para casa. Y nadie le va a... a ver, nadie le puede reprochar nada a nadie cuando el que está poniendo su entrega, su cuerpo, su todo, al 100%. Después los resultados, e inclusive cómo se va dando aquí el conjunto con un cuarto, una serie, una final, te van a poner un lugar con otro. Pero cuando vos diste todo, yo creo que no vas a jugar en contra. Al contrario, nos va a potenciar. Nos va a potenciar. En el deporte de alta competitividad, de alto rendimiento, en el deporte de élite, es muy importante sentirse bueno. Claro. Muy importante.